Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Hoy no os voy a traer algo Lego, pero sí que sé que os va a gustar Y que de cierta manera sí que tiene relación con Lego Os voy a hacer un pequeño revisado de lo nuevo que he traído para mi colección Pero antes de todo eso quería comentar, os llevo como tres semanas para comentarlo Pero se me olvida, os acordáis los que me seguís que hice un pedido a la web de Lego Y me vino ese pedido en muy malas conexiones Bueno, abajo os dejo el vídeo, pues como vino el pedido Cajas abiertas, deterioradas Yo me cabré mucho porque no me suele pasar con los pedidos de la web de Lego Pero sí que ya es como la segunda vez que me pasa y esta se ha llevado la palma ¿Qué fue lo que hice? Pues me metí en la empresa de paquetería que es Seúl Y quise poner una reclamación y me fue muy difícil No fui capaz de ver cómo poner una reclamación a través de internet por la web Entonces lo que hice, como venían deterioradas y venían rotas, no me faltaba nada Me dirigí a la web de Lego y les comuniqué pues lo que había pasado Cómo habían llegado las cajas Les mandé fotos, les mandé todo tipo de detalles Lo que es la factura de la compra Me tardaron como dos o tres días en contestarme Cosa que me extrañaba mucho porque suelen ser muy rápidos cuando es en atención al cliente Y me contestaron diciendo pues bueno, que sentían mucho lo que había pasado Habían visto cómo había llegado el pedido, las cajas Mi sorpresa fue que me dijeron que no me preocupara Que si quería devolver todo el pedido ellos cargaban la recogida gratis sin ningún problema de nada Les dije que no, que quería quedarme con el pedido Al fin y al cabo las cajas habían llegado deterioradas y abiertas Pero yo las había comprobado y no me faltaba nada Entonces les dije que me lo quedaron Mi sorpresa fue cuando me dijeron que bueno, que por las modestias me ingresaban puntos VIP O sea, ahí aluciné en colores y dije esto es la leche Ojalá en todas las empresas, atención al cliente, fueran así de buenas Me fui a mi perfil, a la web de Lego a ver si era verdad Y no, era pues ahí que ya te lo ingresamos y te callas pero luego no te ingresamos Y ya me lo habían ingresado Así que mi cuenta de puntos VIP ha subido bastante considerablemente Lo voy a dejar ahí guardado, no sé en qué lo emplearé Si en algún artículo que salga en un futuro o en algún vale Pero ahí queda para los que si sois de aquí de España Porque de los demás países no sé cómo funciona Si sois de aquí de España os llega un pedido de la web de Lego en muy malas condiciones Faltan cosas que escribáis atención al cliente de la web de Lego Y le contéis el problema, le mandáis factura, les hacéis fotos, vídeos Para que ellos puedan comprobar que es cierto que te ha llegado el pedido en muy malas condiciones Ya ellos verán pues cómo actuar o cómo recompensaros Os lo digo pues bueno, pues si os pasa, os ha pasado Y además tengo constancia de que creo que a más de uno le ha pasado Que llegan las cosas o no les llegan o en malas condiciones O les falta un paquete para que lo sepáis Y ahora vamos con realmente el revisado que vamos a hacer Os voy a hacer el revisado de esta consolilla que me he hecho con ella No pensaba comprarla pero no sé, la vi, me gustó tanto Hacía mucho tiempo que no compraba una consola portátil Porque yo juego poco porque no tengo tiempo Pero sí que me gustan algunos juegos Y veía juegos por ejemplo como Minecraft Que jugué mucho, los de Lego Que como no tengo consolas portátiles Por lo que son actuales Pues no podía jugar y me fastidiaba un poquillo Así que dije pues ya está Me compro lo que es la Nintendo Switch Que ya en su tiempo cuando salió Me hubiera gustado comprármela Pero solo tenía el juego de Zelda No era una consola muy popular Era nueva Estaba ahí un poco en proceso de a ver pues cómo era Pues lo dejé aparcado hasta que bueno Pues ya he conseguido la Lite Que para mí me sobra y me basta Es la más básica, la más sencilla Y la que menos cosas tiene Y la que menos cuesta Me he comprado lo que es la consola Y dos juegos Así que Pues más o menos como la he ido configurando Así poquillo que tiene una cosa ahí Que me ha gustado mucho Así que si no queréis perderoslo Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Dentro vídeo Aquí tenéis pues las consolas portátiles Que yo he tenido a lo largo de la historia Bueno, solo hay una Las demás son de mis hermanos Luego tengo lo que sería la NES La Super Nintendo La NASA Playstation 2 También, o sea que en mi casa siempre hemos tenido consolas Lo que pasa es que bueno Hemos tenido ahí a lo largo de la historia ya Esta fue la última La PSP Slim Estas pues ya tienen su tiempo Aquí tenemos la Game Boy Pocket Que es cuando empezó a cambiar un poco Lo que es pues la forma Y la sacaron de colores Esta era la gris Supongo que en sus días la quise regalar a mi hermana En un color extraño transparente Pero no lo había Y me tuve que conformar con el gris Mi hermana evidentemente creció No es friki Pues me la ha cedido Porque ha dicho ¿Yo para qué quiero este trasto? Esto es una joya muchacha Esto es una joya Esto va a ser un trasto Funciona, ¿vale? Pero está descargada Es obvio Ahora mismo el juego que tiene es El de Mario El Super Mario Land ¿Vale? Tiene alguno más Pero este era al que más se jugaba Creo que también está por ahí En Tetris ¿Eh? Luego La de ese Que también está el Mario por ahí ¿Eh? Esta también Yo creo que esta era de mi hermana O de mi hermano No me acuerdo Que también se la regalé yo Esta es la PSP Slim Que esta ya es mía Y yo jugué ahí Hasta que ya me aburrí He seguido jugando con ella Lo que pasa es que me ha surgido un problema Y es que la Memory Card Ya no las venden Y las que venden son muy caras Entonces me da un dolor de corazón Gastarme una pasta En una tarjeta de memoria Que como es antigua Cueste tanto dinero Pues para meter los juegos ¿Vale? Porque estaba flasheada Y bueno Tenía juegos originales Pero también los tenía pirateados Por eso he dejado de usarla Os voy a enseñar La bebé La nueva que viene para casa Que es la Nintendo Switch Lite No la he tenido en la mano nunca Voy a enseñar los juegos que tengo Vamos a abrirla Aquí tengo el cúter Lo va a quedar grabado aquí en el canal Que estas cosas antes no se podían hacer Y vamos a ver Cuál es mi impresión Y mi alegría Que estoy súper contenta A pesar del calor que estoy pasando Vamos a ver Esto por aquí Queda comprar la funda Que como he contado por ahí Pues estoy esperando A los días estos De Amazon Para ver si las que hay Las bajan un poquito de precio Aunque no cuestan mucho Pero bueno Siempre que se pueda comprar Las cosas más baratas Pues mucho mejor He abierto al revés la caja Como todo lo que hago en esta vida Que lo hago al revés Y mira Pues mira Mi sensación así Es que Wow Qué grande Lo guay Es que Se puede ver YouTube Que para mí eso es Súper importante Teniendo red Puedes acceder a los vídeos de YouTube Vamos a ver Que lo quiero Yo aquí Mira Impresionante Impresionante Guau 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 Madre mía Y es bonito El azul Bonito Me pensaba que iba a ser De otra manera Está guay Aquí para la tarjeta A ver Muchos Probablemente De vosotros Ya la tengáis Pero yo Pues hace mucho Que no me compro una consola Mirad La diferencia Bueno Y la calidad De la imagen De los píxeles Que además Esta como Es más pequeña Tiene los mismos píxeles Que las otras dos Lo que pasa es que Esta tiene la pantalla Más pequeña Así que los píxeles Ahí van a estar Pues que se van a ver Los juegos con mejor calidad Vamos a ver Que tiene la caja Creo que solo viene El cargador Vamos a ver Y la caja la guardaré Porque bueno Las otras no las he podido guardar Porque entonces No se guardaba las cajas Pero esta caja Sí que la voy a guardar El cargador No sé si tendrá Batería Supongo que A lo mejor no Vamos a probarlo A ver Primer encendido De la consola Qué bonito Y Polines Qué guay ¿Dónde está aquí el ok? Ahí, no Esto para ir A por abajo A ver Ah Vale Pero voy a buscar la red Voy a configurarlo Y os enseño todo El percal Voy a meter el juego Que Me ha impresionado Porque Pues yo no estoy acostumbrada A estas cositas Qué pequeñitos son ahora Y mirad Aquí me viene el código Tengo que descargar Para lo que es Pues las cosas Que regalan Del juego Voy a meter El jueguecito Que es la primera vez Que yo uso esto Y vamos a ver Cómo se ve todo esto Que es muy cuquito Los juegos Se pueden comprar Online Pero a mí Como me gusta coleccionar Pues me gusta comprarlo Y me gusta tener Sus carcasas Sus portadas Tenerlos Pues físicamente Como los tengo En las otras consolas Y luego Pues hay alguna Que las tengo hackeadas La Nintendo DS Vale También está Bueno Flaseada Entre comillas Aquí está el cartucho En su día Se hizo Pues para Juegos piratillas Aparte de los originales Voy a meter el juego Y vamos a ver Pues cómo va esto Que para mí Todo esto es muy nuevo Ya se ha actualizado Así que pues vamos a ver Cómo Bajo Para dejar El pañillo Esto me gusta Esto me gusta Cómo se ve los píxeles Esto es una maravilla Impresionante Los gráficos Impresionante Y encima Ver Lego aquí Es que esto es La leche Mira, mira, mira Voy a comprar también Juegos de Lego Pero eso ya más adelante Porque si no Pues una se abrina Ay, qué bonito Ay, que me encanta Mira, yo Bricky Mira Es que me lo voy a pasar pipa Yo es que me lo voy a pasar pipa Y además me va a dar Ideas pues para mis propias Construcciones Mis propios Modos Custom Bueno, pues ya estáis viendo Que es la completa Que he hecho Espero subir cosillas Al canal de vez en cuando Cuando haga así Alguna cosilla interesante Alguna cosilla guapa He os crecido más aún Para que podáis ver Lo que tengo Pues bueno Ahora mismo es muy básico Tengo Lego World Que estoy aprendiendo Un poco a jugar Porque no tengo ni idea Y me está costando Me está costando Luego este tengo Arcade Star Tune Que lo he bajado Lo he descargado Gratuitamente Pero no sé Cómo va Bueno, va de juegos retro De los 80 Pues como cuando yo era pequeña Iba a los recreativos Y he puesto uno Y no me molaba mucho Los gráficos Que es lo que pasa Ahí está Para un poco Pues para probarlo Luego tengo este El de Asphalt Que está bastante guay Y es gratuito Luego tengo YouTube instalado Y luego Minecraft Y no tengo más Poco a poco iré probando cosillas Si alguno de vosotros Tenéis alguna recomendación Pues dejármela por ahí En los comentarios Y en Minecraft Pues he empezado Muy poquito Un poco Para ver la presentación Y tal Pero todavía no he empezado Porque realmente Lego World Es el que quería echarle Un vistazo Que no sé Cómo va Minecraft Sí, sé cómo va Muy contenta la verdad Está muy guay Muy pequeñita Me ha encantado Que tenga la aplicación De YouTube Porque bueno Pues puedo acceder A mi canal También A los vídeos Y bueno Hoy está un poquito lenta La red No sé por qué razón Pero va bien normalmente Y mirad Pues esto es como En el canal normal Inicio Música Videojuegos Películas Bueno Las suscripciones Donde estamos suscritos Y mi biblioteca A ver Ahí Mi biblioteca Donde pues bueno Suelo tener los vídeos Que me gustan Y mis últimos vídeos Aquí están Si no habéis visto El último vídeo Donde hago el unboxing De la Nintendo Switch Entre otras compras muy guays Pues os recomiendo Que visitéis El último vídeo Que estará por ahí Puesto la dirección Aquí están todos mis vídeos Luego si me quiero ir A suscripciones De mis canales favoritos Pues igual Aquí tengo Pues bueno Todas mis suscripciones Que algunas no las uso Porque no suben vídeos Pero son La verdad que sigo Bastantes canales Pues de todo tipo Este ha sido El pequeño Revisado De la Nintendo Switch Así por encima Como nivel novato Para que lo vierais Si os gusta este tipo De contenido Ya sabéis que me podéis Seguir por las redes sociales Espero que os haya gustado El vídeo Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós